Vamos Colombia Diz que no me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo Porque mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente cada rato vuela Humilde fue el dulce Jesús Nazareno, cubierto de llagas, de fe y de tristeza Humilde se esconde por entre las arzas la débil violeta Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas Y tú la soberbia Luz en las violetas y bebes el agua y a Jesús le pide Diz que no me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo Humilde fue el dulce Jesús Nazareno, cubierto de llagas, de fe y de tristeza Humilde se esconde por entre las arzas la débil violeta Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas Y tú la soberbia Luz en las violetas y bebes el agua y a Jesús le pide Diz que no me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas ¡Gracias! ¡Gracias!